¿Qué es el superhéroes de los héroes? Una necesidad como de volver a aquellos referentes a la hora de tomar decisiones y hacer lo correcto y además tuvo que ver también con que empezaron a aparecer más películas de superhéroes, empezaron a editarse historietas que empezaron a llegar a mi país, a Uruguay y a partir de ahí, claro, yo ya no podía ver a los superhéroes de la misma manera. Los miraba ahora como científicos y empezaba a tratar de verlos, si sus poderes eran posibles, si determinadas escenas podían ocurrir de esa manera, cómo podía explicar esos poderes. Y a partir de ahí empecé a llevar un cuadernito, como llevaba para mis trabajos de investigación, en los cuales analizaba distintas escenas o situaciones de los superhéroes. Después vi que otra gente también había hecho lo mismo y que había escrito algunos libros y bueno, los empecé a leer también. Y bueno, así de a poco fui armando, digamos, como mi visión de la física de los superhéroes. ¡Gracias!